La Ciudad de México continuará en semáforo rojo, sin embargo, las plazas comerciales podrán abrir a partir de este 9 de febrero con un aforo permitido del 20% de martes a domingo y podrán abrir las 24 horas del día si así lo desean. En cuanto a los restaurantes, ahora podrán cerrar a las 9 de la noche y no a las 6. En el Estado de México podrán operar todos los días hasta las 8 de la noche. Las iglesias podrán abrir con un aforo del 20%. Sin embargo, habrá que seguir ciertas medidas para poder ir a los centros comerciales en la Ciudad de México. Tanto el personal como los clientes deben de utilizar cubrebocas en todo momento. Las autoridades piden que solo una persona salga a realizar las compras debido al aforo permitido que es del 20% y como ya le decía, podrán abrir de martes a domingo, por lo que deberán de permanecer cerrados todos los lunes hasta que se anuncien nuevas medidas. Y para evitar aglomeraciones, los centros comerciales podrán operar las 24 horas del día. Sin embargo, los clientes solo podrán estar dentro del establecimiento 30 minutos. Podrán operar los restaurantes y las áreas de comida rápida solo al aire libre. En caso de no contar con estos espacios, el servicio será para llevar. Los comercios están siendo orientados para establecer mecanismos de venta en línea y que se pueda recoger en el estacionamiento. Otra de las medidas es el uso del código QR. El registro de la asistencia a los establecimientos será obligatorio, tanto para empleados como para clientes. Por su parte, el secretario de Salud de Guerrero, Carlos de la Peña, informó que un hombre acapulqueño se habría contagiado con la nueva cepa del coronavirus, identificada en Inglaterra y murió. Por ello, enviará una muestra de la persona fallecida a la Ciudad de México para su análisis. Agregó que, aparentemente, el acapulqueño fue quien contagió a turistas de Tamaulipas que resultaron positivos a la cepa inglesa. Productores de la vacuna china CanSino Bio solicitaron la autorización para el uso de emergencia a la COFEPRIS. Así lo informó el canciller Marcelo Ebrard a través de Twitter. Agregó que esta vacuna es de una sola dosis y será envasada en Querétaro. Este fin de semana se aplicaron 18 mil 429 dosis de Pfizer en el país. Así, el total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 713 mil 517. Estas corresponden al 0.56 por ciento de la población total de México. Las autoridades sanitarias dijeron que 75 mil 836 dosis corresponden al esquema de vacunación completo. Personas que han recibido las dos dosis de la vacuna. La Secretaría de Salud reportó que hasta este domingo 3 millones 578 mil 827 adultos mayores se han registrado para recibir la vacuna en contra del COVID-19. Entre los estados con más registros está la Ciudad de México con 731 mil. El Estado de México con 619 mil 809, Jalisco con 206 mil 620, Nuevo León con 197 mil 326 y Puebla con 153 mil 6. Vamos a ver también las cifras del coronavirus. El viernes terminamos este programa con un millón 899 mil 820 casos confirmados de COVID-19. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, hay un millón 932 mil 145 casos acumulados de COVID-19, 32 mil 325 casos entre viernes, sábado y domingo. Esto no para. Este fin de semana se sumaron 3 mil 278 muertos por el virus. El número de muertos es de 166 mil 200 en total. La tasa de letalidad de nuestro país volvió a subir al 8.6% en contra de la mundial del 2.2%. Seguimos en la fase 3 de la contingencia sanitaria. El semáforo epidemiológico ya no coloca ningún estado en color verde. El estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Guerrero, Colima, Nayarit, San Luis Potosí, Ciudad de México están en rojo. Chiapas y Campeche en amarillo y las otras 17 entidades están en naranja. El semáforo estará vigente hasta el próximo 14 de febrero.